DIRTY BOY Siendo un poquito más malicioso Yo creo que todos los seres humanos tenemos ese lado malicioso Y el lado pretty es el lado romántico Es demostrar esas dos facetas siempre encontrando el equilibrio perfecto ¿Y eres dirty o pretty? ¿Qué te consideras más? Yo soy más pretty boy porque yo soy un poco más romántico Bueno, te digo la verdad, yo creo que a las mujeres les gusta más el lado malicioso ¿Cuál es entonces el chisme más fuerte que han inventado de ti? Estaban diciendo que yo había surgido en mi carrera artística con dinero del narcotráfico ¿Qué? Entonces eso me pareció súper loco Es más, a mí nunca se me vino eso a la cabeza en ningún momento cuando yo escuché eso Yo es de verdad, o sea... Maluma, pero ya estás haciendo historia ¿Por qué se borró cassette a razón número uno en todas las estaciones de radio? Lo que hemos hecho muchos artistas por posicionar este género Ha sido algo que ha marcado la historia definitivamente Si apenas estamos empezando estoy loco por saber qué es lo que viene Estás bien cerquita de llevarte ese Grammy Latino a casa Porque estás nominado este año precisamente con el Tiki Tiki Una canción que fue un fenómeno viral, por así llamarlo Que yo empecé, lo lancé por mis redes sociales Y se posicionó en iTunes, fue número uno mucho tiempo Luego me di cuenta que ya lo sonaba en las radios en Colombia Después en Latinoamérica, después vi que en Estados Unidos Y ahora una nominación al Grammy